Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonríe no llores Ven pa' que olvides tus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche derrumba Llegale, mano arriba Llegale, vamos a encender la fiesta Llegale, que esta noche derrumba ¡Tú al mundo! Si estás solita llorando, faltará morir Tranquila que yo sé de algo que alivia corazones Todo se olvida bailando, así que sonríe no llores Ven pa' que olvides tus penas, lástimas y dolores Llegale, que esta noche derrumba Llegale, mano arriba Llegale, vamos a encender la fiesta Llegale, esta vez ¡Tú al mundo! ¡Let's go! Moviendo cadena, saco del olor Descalzo en la briga, tú y yo me lia que me lia ¡Tú al mundo! Moviendo cadena, saco del olor Descalzo en la briga, tú y yo me lia que me lia ¡Ca, ca, 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 ca! Me pone loco cuando ella es la guayo, guayo, fenomenal la forma en que es la guayo, guayo. Mira la fiesta, esta que arde, la rumba se llama Kailer. Sapa la calle, palo muy tarde, todo el mundo dando las bailes. Sube la que sube la persona, le saconga, mueve las caderas a sabor que la limonga. Una narodita por su cuerpo a un jabón más que explota cuando le grita. Mami, tira, tira, tira tu vaso, tira. Mami, tira, tira, tira tu vaso, tira. Llegale, que esta noche es de rumba, eh. Llegale, mano arriba. Llegale, bajo encender la fiesta, ven. Todo el mundo. Comiendo cabina, saco de lonela, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe. ¡Viva, let's go! Llegale, saco de lonela, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe. Vamos a ver como quien merece booty, booty. Cuando baila le dice mi booty, booty. Cuál de ritmo yo trajo suya, booty, booty. Sumba los coños de la rumba que bailan todas. Este party se va a dejar todas. Hay muchos botes que van sin probar. Llegale, con tu capilla, you want some more, go, 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 go. Si estás solita llorando, faltará morir. Y tranquila que yo sé de algo que alivio el corazón es. Todo se olvida bailando, así que surí y no llores. Vien pa' que olvides tus penas, no estima así. Llegale, saco de lonela, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe. Vamos a ver como quien merece booty, me ríe. Llegale, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe. Llegale, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe. Yo la tengo que te voy a equivocar. Llegale, descalzo en la brilla, tu vio me leque, me ríe.